Los Adictos Ven amor, acércate a mí Ya no llores tanto, no hagamos las paces Hay que sonreír La vida es hermosa, no siento un beso, prefiero morir Ya lo ves, que te he dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Ya no me ha dicho, me gustas bastante, no sé que te vi Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más que mí? Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Yo no quiero, amores baratos no son para mí Mi corazón no quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Mi corazón no tiene, mi corazón no son para mí Mi corazón no quiere pasar antes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Amores baratos no son para mí